Es un erizo móvil que está dotado de una velocidad increíble y el poder de aprovechar la energía del caos, conocido por una racha de exceso de confianza, un amor por los chili dogs y una tendencia a soltar bromas, también es ampliamente considerado el héroe más grande dentro de los Cthulhu Freedom Fighters co-líder con Sally Akon. Sonic ha frustrado los malvados planes del ex-señor de la guerra real. El Dr. Ivo Ekman Robotnik desde que pudo recordar para proteger a sus amigos y los inocentes de su mundo del tirano y aquellos que quieran subllegar la paz de Mobius. Sonic es el único Sonic verdadero de todas las realidades y está destinado a convertirse en el héroe más fundamental de todos los tiempos y el espacio. Desde sus inicios allá por la conocida era clásica o era experimental, Sonic comenzó mostrando buenas hazañas, y hay que saber que sus hazañas de velocidad vienen acompañadas con hazañas de potencia de ataque. En una ocasión donde no se sabía quién era Ekman y quién era Rotor, Sonic corrió a través de ellos y en un instante desenmascaró al real Rotor y al real Ekman. Con un poco de velocidad es capaz de derrumbar pequeños riscos, hacer agujeros en el suelo, así como soportar caídas de mediana altura. Sonic se enfrentó contra un dinosaurio robótico que le quintuplicaba el tamaño. Cuando este se tragó a Sonic, Sonic empezó a girar dentro de su boca, lo que ocasionó que le revolviera el sistema al dinosaurio y este terminara escupiendo a Sonic. Aunque este lo siguió atacando con un árbol, Sonic corrió hasta encontrar una zona especial. Ya saben, esas zonas que aparecían de forma random en los videojuegos como en Sonic Heroes. Después de obtener 50 anillos, se transformó en Super Sonic, de igual manera como en Sonic Forces. Y con un simple ataque, Super Sonic atravesó por completo el dinosaurio. Finalmente, usando un invento de Rotor, encogió al dinosaurio y lo aplastó. En estado base, puede girar tan rápido que es capaz de partir a la mitad a los SWATBOTS y de paso atravesar un camión. Se enfrentó contra Potman, el cual resistió un ataque de Sonic que iba a 250 millas por hora, dejando inmóvil a Sonic por un momento. Esto se repitió una vez más, hasta que finalmente Sonic se movió más rápido de lo que el ojo puede percibir. De esta manera, destruyendo a Potman. Tal vez a estas alturas se pregunten, ¿qué tan rápido es Sonic? Bueno, tiene varias hazañas. Puede ir tan rápido que es capaz de hablar con el mismo por teléfono. Puede golpear a su propia sombra, lo que también le da iteración no fíxica. El mismo Sonic menciona que le toma 3 o 4 segundos darle la vuelta a la Tierra. De hecho, tenemos este escaneo donde vemos las 6 velocidades de Sonic. 1. Subsónico Para abajo del radar o por el agua. 2. Ultrasonico Para ir delante de manera elegante. 3. Supersónico Cuando tiene la necesidad de correr más rápido. 4. Transónico Para ser lujoso. 5. Hipersónico Para ir hasta el doble de la velocidad del sonido. 6. Luz sónico Para ir a la velocidad de la luz. Es tan rápido que puede jugar béisbol el solo sin la necesidad de un equipo. 6. Tan rápido que ni la cámara puede captarlo. 7. Tan rápido que al derrapar genera fuego. 8. Tan rápido que sobrepasa el flash de una cámara. 9. Tan rápido que puede correr por el agua, aunque al detenerse este caerá. 10. Puede jugar tenis con él mismo. 11. Y finalmente tenemos este Sonic program donde se menciona que Sonic puede recorrer 11. Todos los planetas conocidos y desconocidos del universo y regresar a tiempo para cenar. 11. Sabemos que los universos en Sonic son infinitos y la enciclopedia menciona innumerables razas alienígenas en el universo. 12. Y si se preguntan que con todo esto ¿Cómo es posible que Sonic no destruya sus zapatillas? 13. Bueno, él mismo explica que fueron creadas por su tío Chuck. 14. Tienen diseño aerodinámico, correa, un perfecto ángulo de giro, arco arqueado, talón molón, etc. 14. Al menos hasta aquí muestras años de velocidad exageradas. 15. Más adelante las velocidades se van disminuyendo. 15. A pesar de esta velocidad, Sonic no puede desfasar a través de una red eléctrica y solo pudieron escapar por debajo. 16. Momentos después, Eggman lo atrapó en una aspiradora, pero Sonic pudo liberarse fácilmente. 16. La primera vez que Sonic se adentró a la Interestatal Cósmica, llegó a un universo contrario al suyo, donde los Freedom Fighters eran malos y Eggman bueno. 16. Aquí se encontró con su contraparte que más adelante conoceríamos como Skrg. 16. Ambos tuvieron una competencia donde le daban múltiples vueltas a la Tierra, pero el Sonic principal se veía más rápido. 17. Finalmente consiguió un aspirador para erradicar la contaminación en Mobius ocasionada por Eggman. 18. Esta es la primera vez que vemos una zona. 19. Y de una vez expliquemos qué es una zona en Sonic. 19. Hay diferentes términos para zona dentro de Sonic. 20. Veamos cuáles son. 20. Zona geográfica. 20. Zona geográfica. 21. Estas zonas son como se llaman, son simples áreas geográficas, pero esta idea se descartó después de la miniserie de Knuckles. 21. Zona de videojuego. 22. Como se escucha, son zonas similares a la de los videojuegos. 23. Podrían considerarse como zonas de bolsillo. 23. Zonas paralelas. 24. En este caso son universos alternativos, también llamados como dimensiones. 25. Esos serían los tres términos de zonas que se ocupa en Sonic Arch. 26. Al principio únicamente existían cientos, miles o millones de universos alternativos, cada uno diferente al otro, pero con ciertas similitudes. 26. Y recalco, estas zonas son universos, ya que Eggman incluso dice que las zonas son universos. 27. El nexo de todas estas zonas es la interestatal cósmica. 28. Para comprender la interestatal cósmica, primero hay que comprender el multiverso, la gran variedad de realidades alternativas. 29. Mobius y Sonic, con los que estamos más familiarizados, son la zona prime. 29. La zona prime es el núcleo del multiverso. 30. Todas las realidades alternativas son variaciones de esta zona. 31. La zona en sí misma generalmente se refiere a una realidad alternativa, una dimensión completa. 31. También puede referirse a dimensiones de bolsillo, más pequeñas como la zona especial. 32. También se ha utilizado a veces para describir regiones en Mobius. 32. Pero esta terminología está cayendo en desuso. 33. La interestatal cósmica, a veces llamada carretera interdimensional, es una red de caminos que conectan todas las zonas del multiverso. 33. Sus caminos blancos sin rasgos distintivos se retuercen y serpentean entre sí en un crepúsculo perpetuo. 34. Es increíblemente difícil salir de la zona de uno y llegar a la interestatal cósmica, pero hacerlo permite el acceso libre al resto del multiverso. 35. La interestatal cósmica es monitoreada y vigilada por los policías llamados Zone Corps de la No-Zone. 35. La No-Zone es una zona perpendicular que cruza por todas las demás zonas. 36. Incluso Sonic menciona a Sonic como ayudó a otras zonas y atravesando mundos paralelos. 36. Y de entre todas las zonas, Sonic de la zona Prime es el verdadero. 37. Momentos después tenemos evidencia de que existe un número infinito de zonas en el multiverso. 37. De igual manera existen líneas de tiempo alternativas. 38. La enciclopedia menciona a Eggman de una zona alternativa u otros casos como Sonic casándose con Sally y teniendo hijos. 39. Eggman dice que es de una zona alternativa donde él ganó. 40. Eggman debuta para arruinar su universo. 41. Esta podría ser la división un poco menos conocida, pero Eggman es un excelente ejemplo de esto. 41. En un futuro en el que triunfó sobre un Sonic que estaba casado con Sally, este Robotnik es notablemente una de esas divisiones. 41. Una cosa a aclarar también es que Eggman, del número 19 y número 22, se consideran versiones diferentes. 42. Solían ser el mismo personaje cuando Ken Penders estaba escribiendo el cómic. 42. Pero Ian Flynn lo reconfiguró más tarde cuando hizo su revisión del cómic. 43. Independientemente, este es un ejemplo de una línea de tiempo dividida de la realidad principal de Mobius Prime, lo que significa que debes reconocer como parte de la evidencia. 43. Se tiene dos líneas temporales diferentes también llamadas Light Mobius y Dark Mobius. 43. Light Mobius es probablemente un futuro más conocido para Mobius Prime. 44. Este es uno de los resultados después de que Super Sonic derrotara a Enerjack, con una premisa similar a la realidad de Eggman en que Sally y Sonic son una pareja. 44. El primer escaneo no muestra necesariamente que se le llame una realidad diferente ni nada por el estilo. 45. Son solo para enfatizar las diferencias cuando se trata de esta versión del universo principal. 45. El tercer escaneo, sin embargo, es de la historia de Dark Mobius. 45. Y es uno de los más integrales en esta teoría del multiverso para Archicomics. 45. Silver hace referencia a que fue a otra versión de la línea del tiempo, conociendo a Lara Sue de Light Mobius. 46. Incluso hacen una referencia a que es una versión completamente diferente de ella. 46. A partir de ese, obviamente entendemos que este es un resultado diferente de los eventos, 46. Que todavía están vinculados de manera crucial a la historia de Mobius. 47. Prime, antes de la división, este escaneo es aún más esencial porque declara rotudamente que es uno de los muchos futuros de Mobius. 47. Esto solo sirve para probarlo de lo que estamos diciendo. 48. Sin embargo, ahora que mencionamos a Dark Mobius, probablemente deberíamos desarrollarlo desde aquí. 49. Dark Mobius es el último de estos de los que planeo hablar, ya que realmente es el último ejemplo notable. 49. Esta realidad surgió cuando Knuckles finalmente fue poseído por Enerjack y derrotó a Super Sonic en una pelea. 50. Siempre que Silver incluso visita este lugar, se le conoce como una zona alternativa una vez más, con la separación de Light Mobius, incluso siendo reconocida por Silver. 50. Las mejores declaraciones para capitalizar que este es un futuro alternativo para Mobius Prime proviene de Yuli Su mencionando las diferencias directas en las historias de los dos y solo la declaración de Silver en general. 51. También debería valer la pena decir que la espada de Bellotas todavía estaba presente en esta realidad, 52. Cuando fue destruida en el conflicto con Mogul en la línea de tiempo principal. 52. Es a través de esto que obtenemos una diligencia en la línea del tiempo de Sonic Archie en los universos. 53. Ahora, todavía podrían preguntarse cómo todo esto prueba que corresponde a una cantidad infinita de líneas de tiempo divergente. 53. Sonic Life, por su parte, menciona que la cantidad de posibilidades es prácticamente ilimitada, 54. porque es algo tan simple como el cambio de posiciones puede hacer una línea de tiempo diferente. 54. Sonic respalda esto ya que la corriente de tiempo es naturalmente divergente, 54. Lo que lleva a realidades más alternativas dentro del universo barra multiverso. 55. Nuevamente, Sonic se enfrenta contra un dinosaurio, pero esta vez uno real. 55. A este solo le rompe el hocico y se va. 56. Sonic fue lo suficientemente rápido y listo como para construir su avioneta que anteriormente había sido destruida. 56. Incluso el erizo puede esquivar relámpagos sin ninguna preocupación. 57. Fue capaz de hackear el sistema de Eggman y controlar sus máquinas de construcción y así entrar a su fábrica para salvar a Sally y a Tails y de paso destruyó a más SWAT bots. 57. Sobrevivió a una explosión de antimateria, la cual destruyó gran parte del laboratorio de Eggman. 58. Esta explosión también hizo a Sonic invisible por un tiempo, aunque todavía podía interactuar físicamente con los objetos y animales. 58. De esta forma, engañó a Eggman y a Snively para vencerlos. 59. Plitzió fácilmente un grupo de SWAT bots, mientras corría sin mucho esfuerzo. 59. Se enfrentó contra un robot gigante, el cual atacó con un spinball y sobrevivió a la fuerte explosión ocasionada por el robot. 59. Fue emboscado por un manga, un robot escardata que podía destruir múltiples árboles con su rayo láser, 60. Los cuales Sonic podía esquivar con facilidad. 60. Muy tontamente este robot fue vencido con el peso de un árbol. 61. Sonic no solo se ha enfrentado contra dinosaurios gigantes, también con cobras gigantes, la cual fue rápidamente vencida por Sonic. 61. En una ocasión, Skurt viajó a la zona Prime, donde estaba Sonic. 62. Esta vez todos los Freedom Fighters lucharon contra sus opuestos, pero al verse con capacidades iguales, 62. Cambiaron de contrincante, ganando así la pelea. 62. Sonic es un tanto inmune a las enfermedades. Se enfrentó contra Parasito, el cual es un parásito viviente. 63. El cual fue derrotado por la abuela de Rotor y Sonic extinguió a Fever corriendo en círculos, ya saben, sin oxígeno, no hay fuego. 63. Sonic venció a varios seres de la zona del silencio, una zona infinita llena de estrellas y nebulosas. 64. De igual manera, soportó una explosión que sacó volando a varios, incluyendo a los Freedom Fighters. 64. Sonic es capaz de atravesar múltiples estructuras gracias a sus picos en su cabeza. 65. De hecho, tenemos nuevamente esta breve explicación de sus picos. 65. Están aerodinámicamente diseñados para resistir el viento al acelerar. 65. Cuando gira, sus espinas se vuelven cuchillas indestructibles y las puede usar como velas para virar sin problemas. 66. Sonic tiene un movimiento especial llamado figura 8, donde sus piernas toman la forma de un 8. 67. De esta manera, Sonic acelera descomunalmente su velocidad, así como su impulso para generar un ataque devastador. 67. Esta técnica se vio de nuevo cuando Sonic enfrentó a Eggman, un nuevo invento, 67. El cual ni se inmutaba ante Sonic. Lo único que podía hacer Sonic era esquivar los ataques y cuando Sonic se veía vencido, Sonic fue más allá de sus límites acelerando a toda velocidad y haciendo su forma 8. 67. Y solo de esta forma, logró abollar el escudo de Eggman. Pero no bastó para detenerlo. Finalmente, Sonic fue vencido por Eggman. 68. Sonic ha tenido múltiples pero cortos enfrentamientos contra Jeffrey, el amante de Sally, literalmente. 69. Sonic en un instante logró ponerse detrás de Jeffrey. De igual manera, se enfrentó contra Knuckles. 69. Mantuvieron un enfrentamiento en modo mecha. En su pelea generaban grandes impactos e incluso se atacaban con rayos láser. 69. El golpe final de ambos causó una enorme explosión que dejó una parte de Mobius completamente destruida. 69. Esto dejó inconsciente tanto a Sonic como a Knuckles. Y Sonic volvió a la normalidad usando su anillo Un Billion, el cual restauró su verdadera esencia espiritual de Sonic. 70. De igual manera, este anillo le otorga gran conocimiento a Sonic. 70. Pero su mejor enfrentamiento fue cuando se enfrentaron en una zona de bolsillo similar a la de los juegos de Sega. 70. Comenzaron luchando a puño limpio hasta que Knuckles atacó a Sonic con un árbol y viceversa. 71. Finalmente se adentraron a la zona de bolsillo donde siguió la lucha. Sonic recolectó 7 esmeraldas y 50 anillos para convertirse en Super Sonic. 72. Pero de igual manera, Knuckles usó lo mismo para transformarse en Hiper Núcleos. 73. Sonic menciona que la fuerza de Knuckles aumentó miles de veces, pero la velocidad de Sonic aumentó miles de veces también. 74. Knuckles atacó a Sonic con un pedazo de la propia zona. 75. Aquí Sonic menciona que es prácticamente invulnerable. Ambos siguieron luchando sin darse por vencido a ninguno de los dos. 75. Finalmente aceleraron a velocidades incalculables. Su choque ocasionó el doblamiento del espacio-tiempo. 75. Las paredes que continúan la realidad de la zona comienzan a deformarse. 76. La zona no puede contenerse y explota. La explosión se sintió hasta donde estaba Eggman, sintiendo esta misma como un terremoto. 76. Sally menciona que todo el tejido de la realidad de la zona fue destruida, 76. Dejando la zona inexistente. 76. En otro especial se confirma que destruyeron dicha zona. 77. Esta explosión fue suficiente para regresar a Super Sonic a estado base. 77. De nueva cuenta, tuvo un tercer enfrentamiento contra Skork, el cual terminó perdiendo ante Sonic nuevamente. 77. Finalmente llegamos a una buena hazaña donde se enfrenta contra Ixis Knows, el creador de la zona del silencio, 77. Donde incluso el panda Faist le tiene respeto. 77. Faist tuvo el poder para convertir la zona del silencio en la zona especial. 77. Esta misma es una zona de bolsillo, la cual es la fusión de dos zonas. 77. La zona del silencio es una dimensión infinita con espacio-tiempo y la zona del vacío. 77. Ixis juntó ambas zonas para aprovechar más sus propiedades. 77. Finalmente, Faist es el amo supremo de esta zona especial. 78. Curiosamente, Sonic le tiene miedo a Faist dentro de la zona especial. 79. Incluso en Sonic Universe, Shadow no era rival para Faist. Omega declara que Shadow es más poderoso que Sonic. 79. De hecho, en un pequeño enfrentamiento entre Sonic y Shadow, Shadow se veía con más ventajas sobre Sonic. 79. Únicamente Sonic es superior a Shadow en términos de velocidad. 79. Shadow tuvo que jugar con Faist para ganarse una esmeralda. 80. Pero, al final solo un ataque de Omega distrajo momentáneamente a Faist para que Shadow consiguiera dicha esmeralda. 80. El ataque de Omega no le causó daño a Faist. 80. Con esto quiero allegar que tanto Ixis como Faist solamente son poderosos dentro de sus respectivas zonas. 80. Fuera de estas, se ven sumamente debilitados. 80. Y aquí, aunque Sonic está en estado Ultra, realmente no tiene mucho Power Scaling, debido a que lo único que hizo fue detener un par de ataques de Ixis, los cuales usó en su contra para vencerla. 80. Comics después, Sonic menciona que Ixis dentro de la zona tiene un poder ilimitado, pero él junto a Ultra Tails sellaron a Ixis en la zona del silencio. 80. En pelas futuras Ixis se ve aún más débil, pero eso ya lo trataré en su momento. 80. En una ocasión, Sonic con la Super Esmeralda corrió por todo Mobius. 80. La Esmeralda causaba cambios físicos en Sonic, transformándolo en Super Sonic, Ultra, Solar, Polar y Eco Sonic. 80. Con el paso, Sonic daba vueltas por toda la Tierra y con su velocidad aceleraba el tiempo hasta que finalmente implotó. 80. Ahora pasemos a otra lucha contra Eggman. 80. Esta vez Sonic debía detener a Eggman ya que iba a usar el Aniquilador Definitivo que servía para borrar a todos los universos completamente. 80. Su rayo no dio completamente a Cthul. Su poder distorsionó al espacio-tiempo y cambió la aldea a su propia dimensión de bolsillo tres horas en el futuro. 80. Sonic y Eggman tuvieron su duelo final en la sala de control del arma, causando un fallo del sistema y el arma sobrecargada enviando su Hola Omega a través de Mobius. 80. El Dr. Robotnik, en última instancia, aniquilado, Sonic y Mobius, mientras tanto, solo desaparecieron por un instante antes de regresar. 80. La explosión creó muchas zonas más. Esto supuestamente atribuye resistencia multiversal a Sonic, pero no es así. De hecho, fueron mandados a una grita temporal cuando todo sucedía. 80. Es decir, Sonic y los demás estuvieron a salvo de la explosión y creación de zonas. Por ende, no le atribuye ninguna resistencia a Sonic, esta hazaña. 80. Sonic, incluso, ha sido llevado de sorpresa a ayudar a otras zonas, las cuales están en pequeñas partes de Mobius. 80. Sally también menciona las zonas como realidades alternativas. 80. Después de que Mobius consiguiera la esmeralda de Echidianópolis, se enfrentó contra Sonic, Knuckles y Tails. 80. Juntos, pero en sus estados base. No podían hacer mucho contra Master Mobius. 80. Las esmeraldas del caos tienen un poder infinito. Con simples ataques, se acabó volando a Sonic y a Knuckles. 80. Pero ese fue su mayor error, ya que ambos absorbieron la energía de Esmeralda y se convirtieron en Supersonic e Hipernúcleos. 80. De esta manera, ambos le causaron grandes daños a Master Mobul hasta romper su armadura. 80. Aun así, no era suficiente para detenerlo, no hasta que Turbo Tales entró a ayudarles en la pelea. 80. Ahora, Master Mobul consideraba a los tres como una amenaza. 80. Finalmente, Turbo Tales usa el Siphon de caos para debilitarlo, aunque sea un poco. 80. En cambio, Master Mobul intentó robar dos esmeraldas más, pero fue rechazado. 80. La explosión no terminó con Mobul. En cambio, se hizo parte de la isla y terminó dentro de una esmeralda. 80. Una esmeralda gigante de caos. Una batería compuesta por 14 esmeraldas y la esencia de vida de Mobul. 80. En el centro de ella, es el responsable de mantener la isla en flote. 80. Sonic se enfrentó contra Chaus después de absorber una esmeralda de poder. 80. Sonic no se quedó atrás y se transformó en Supersonic. De esta manera pudo enfrentarse a Perfect Chaus, 80. el cual estaba destruyendo la ciudad donde se encontraba. 80. Sonic soportó ataques de Chaus impactando en todo el cuerpo. 80. Esto no lo detuvo y siguió atacando. Pese que solo atravesaba su cuerpo de agua, Sonic no se daba por vencido. 80. Finalmente con ayuda de Knuckles, lo llevaron a unos cables de tensión eléctrica donde lo terminaron por electrocutar. 80. Y de esta manera regresándolo a la normalidad y venciéndolo. 80. En estado base, Sonic puede enfrentarse a copias robóticas suyas y esquivar sus ataques sin ningún problema. 80. Después de un tiempo, Mogul se liberó de la esmeralda gigante y en su cambio encerró a Turbo Tales. 80. Mogul aún tenía una esmeralda en su poder, incrustada en su pecho. 80. Y aún así, Sonic soportó un ataque de la esmeralda. 80. Y tanto Tales como Sonic tuvieron la fuerza de atacarlo fuertemente y Mogul desapareció. 80. Aquí tenemos otra hazaña conocida de Sonic y a su vez malentendida. 80. Sabemos que el dial cuántico estaba rompiendo el continuo espacio-tiempo y creando un agujero negro que terminaría con el sistema solar. 80. Y Sonic se sacrificó para detener al dial cuántico y fue enviado a 849.000 años-luz de distancia. 80. Aunque el siguiente cómic menciona billones de años-luz, una contradicción muy grande por parte de los autores. 80. Muchos interpretan esto como una hazaña a sistema solar y también con cierta resistencia, pero no es así. 80. No hay ninguna razón para suponer que la implosión tenía la fuerza de un agujero negro. 80. No hay forma de cuantificar qué tan rápido se movía el dial cuántico para que Sonic lo superara. 80. Y dado que, literalmente, nadie más se vio afectado por la explosión, 80. Es más consistente que Sonic haya sido atravesado por el agujero de gusano creado por el dial cuántico. 80. O sea, lo que mandó a Sonic a volar fue el agujero en sí, un viaje dimensional por así decirlo, y no la propia explosión. 80. En ese mismo planeta donde cayó Sonic, se topó con una versión suya, pero esta vez más orgánica y en superforma. 80. Este Sonic estaba destruyendo el lugar donde se encontraban, incluso mencionó que podría destruir dos lunas. 80. Y Sonic logró resistir múltiples ataques de este Sonic, hasta que por naturaleza la superforma desvaneció. 80. Las esmeraldas de Terraxia solo mantienen temporalmente la superforma, al igual que las esmeraldas de Mobius. 80. Así que Sonic se salvó por poco. 80. Y nuevamente llegamos a una de sus hazañas más tergiversadas de todas. 80. Su lucha contra Master Mugul, destructor de zonas. 80. Mugul comenzó destruyendo zonas alternativas y mencionó que caerían millones más. 80. Muchos creen que son millones de zonas de multiversos. 80. Incluso usan este escaneo de Tails para probar tal cosa. 80. También, pero la propia traducción solo menciona multiverso. 80. También usan el scan de la derecha. 80. De Sonic menciona que Mugul se hizo parte de la fuerza de caos, al igual que Knuckles, y que la usaría para destruir toda la existencia. 80. Esto solo muestra su ignorancia hacia la lectura del cómic. 80. Desde un principio Sonic advirtió a Sonic de esto, y llamó a esto como un caos a una destrucción de proporción multiversal. 80. Incluso cuando los lleva a su monitor, Sonic menciona que Mugul se hizo parte de la fuerza de caos, igual que Knuckles, y que la usaría para destruir toda la existencia. 80. Y de hecho, Mugul se llama como el maestro del multiverso, y únicamente los Tails de los universos alternos atacaron a Mugul. 80. En esta pelea, Sonic no hizo nada. Solo resistió un ataque de Mugul. 80. El cual se vio que ni lo tocó directamente. Y cuando todos los Tails se fusionaron para hacer a Titan Tails, este también se llamó con el poder del multiverso. 80. Titan Tails fue quien salvó el día de esta ocasión y encerró a Mugul en una esmeralda, y nuevamente se le llamó como el maestro del multiverso. 80. Ya expliqué anteriormente las definiciones de zonas en Sonic. Incluso, entre la serie, siguen llamando a las zonas como realidades o universos alternos. 80. Y no, aquí no se usó ningún sinónimo para usar multiverso como sinónimo para megaverso. 80. Lo digo porque algunos Sonic Tarts se excusan con Marvel para aplicar la misma lógica de Al Ewing para que se aplique en Sonic. 80. Esto solo muestra su ansiedad de probar cosas inexistentes. Y como prueba final, cómics más adelante, Mugul menciona que cuando tenía el poder de un dios podía crear y destruir universos. 80. Así que no, no existen zonas multiversales. Y Mugul solo estaba afectando millones de zonas universales. 80. Toda esta confusión solo surgió debido a que Sonic tuvo el mismo problema que DC y Marvel. 80. ¿Cuál es ese problema? Que múltiples escritores trabajaron en Sonic e hicieron lo que quisieron. No crean que solo Ken Penders y Ian Flynn trabajaron en Sonic. Múltiples escritores más también lo hicieron. 80. De igual manera, si quieren escalarlo con la fuerza de caos, la cual algunos creen que es una estructura 5D, también están equivocados. Se dice que la fuerza del caos existe fuera del espacio-tiempo y no más allá del espacio-tiempo. 80. Esto simplemente no es cuantificable cuando se tiene en cuenta la escala dimensional. Estar fuera del espacio-tiempo implica que estás en un lugar donde no pueden afectarte. 80. Donde trascender el espacio-tiempo implica que estás más allá del espacio-tiempo. Además, simplemente se dice que es un plano superior de existencia. 80. Esto tampoco garantiza el estado 5D y solo demuestra que la fuerza de caos en sí misma es una ubicación 4D por ser un plano superior sobre el universo. 80. No solo nunca se ha probado que la fuerza del caos sea una dimensión espacial, especialmente porque nada confirma que los seres que no son de la fuerza del caos serían aspectos infinitamente menores de volumen y masa. 80. El último punto a mencionar es que el hecho de que sea tratada como una dimensión espiritual y similar a un lugar como el cielo. 80. De hecho, en una entrevista se confirma que es un cielo en lugar de una dimensión espacial real, de la cual demuestra que en la historia donde Knuckles muere y ascienda la fuerza del caos como un humano, ascendería al cielo si muere. 80. Ser un plano superior es referencia a este tipo de cosas, básicamente, otra vida si quieren llamarlo. 80. En una ocasión, dos de los peores enemigos de Sonic se juntaron, Mogul e Ipsis y un par de secuaces más. 80. Sonic, junto a los Freedom Fighters, se enfrentaron contra los demás. 80. Por otra parte, Sir Connor se enfrentó contra Mogul y tras un ataque feroz dejó inmóvil a Mogul, pero Connor desapareció. 80. Eggman fue el que dio el golpe final con una de sus máquinas. 80. Nuevamente, quien salvó el día en esta ocasión fue Eggman y Connor, excepto Sonic. 80. Sonic rivalizó contra Adam, quien había recolectado todas las esmeraldas de poder de todo el universo. 80. Este tal Adam realmente era Tommy, siendo controlado, y a pesar de su superforma, unos simples ataques de Eggman bastaron para matarlo. 80. Sonic es inmune a los rayos desintegradores de Eggman. De entre todos, fue el único que no fue llevado al olvido. 80. Sonic ha sido capaz de igualar y superar a Skorr, así como también resistir a un pequeño lanzamiento de Super Skorr, el cual puede girar planetas con facilidad. 80. También es considerable decir que esta superforma es igual a las demás que hemos visto. 80. Nuevamente llegamos a uno de sus más letales enemigos, del cual el fandom de Sonic lo creía virtualmente omnipotente, pero nada más lejos de la realidad. 80. Y este es Enerjack. 80. Finalmente, Enerjack se apoderó de Knuckles. 80. Enerjack tenía la capacidad de borrar a todos, así como de manipular su cuerpo. 80. Enerjack adquiere sus poderes de la esmeralda maestra, la cual es superior a las esmeraldas de Chaos, 80. Las cuales han sido descritas con un poder infinito y la más potente y pura energía en todo el universo. 80. Su primer enfrentamiento fue con ayuda de Shadow. 80. Ambos intentaron detenerlo, pero fue simplemente inútil. 80. Después de que Sonic le tumbara el casco y todos se dieran cuenta de que era Knuckles, 80. Enerjack retuvo a todos con sus poderes y también retuvo a todos los misiles de Eggman, que iban hacia él. 80. Esto lo dejó sumamente debilitado y casi sin energía. 80. Pero antes de que recuperara sus energías, Sonic se interpuso y gracias a las esmeraldas maestras se volvió en Super Sonic. 80. Sonic resistió los ataques de Enerjack y aunque estaba debilitado, no fue hasta que su abuelo se sacrificó para detener a Enerjack. 80. Nuevamente Sonic se enfrentó contra Ixis, pero esta vez contaba con la espada de Bellotas. 80. Algunos solo por esta pelea le atribuían a Sonic base un poder universal, pero no, es un mal escaling. 80. Más adelante, Ixis ni siquiera pudo afectar la nave de Eggman conocido como Dead Egg. 80. También ha sido golpeado por otros personajes casuales. 80. Incluso Silver junto con sus amigos fueron capaces de hacerle frente a Ixis. 80. Así que este es un incorrecto power escaling. 80. Y en otra ocasión, se volvió enfrentar contra Ixis Knows, evadiendo sus ataques de hielo, así como de fuego. 80. En un choque, Sonic fue a parar a un montón de anillos de poder, y así aprovechó en convertirse en Ultrasonic, el cual terminó haciéndole BFR a Ixis y regresándolo a su zona. 80. Momentos después de su batalla contra Ixis, Sonic intentó detener a Eggman, pero esto ocasionó la primera ola Genesis. 80. Ridconeando todo el universo principal de Sonic. 80. Aún con el Ridcon, Sonic sabía que todo iba mal. 80. Así que nuevamente fue contra Eggman y Sonic al enterarse de que el Death Egg funciona con las esmeraldas del caos, Sonic aprovechó esto para regresar todo a la normalidad con un Chaos Control. 80. Y sí, aquí la primera ola Genesis solo fue a nivel universal. Esta guía deja en claro que Eggman únicamente alteró la realidad y todo el mundo fue transformado, y Sonic se encargó de restablecer el cosmos a la normalidad. 80. Toda la realidad regresó a la normalidad y pudo salvar a Sally antes de ser aniquilada por unas ametralladoras y dejando inservible al Death Egg. 80. Finalizando a Sonic de la etapa pre-Génesis Wave, terminamos con el crossover con Megaman. En su primer encuentro, Sonic derribó a Megaman fácilmente. Sonic y Megaman se juntaron para detener a un par de sus enemigos. Finalmente se enfrentaron contra Eggman y Willy. Ambos se encontraron en estado super. 80. Sonic resistió un ataque de la nave y en conjunto a Megaman lograron destruir gran parte de la misma. 80. Finalmente antes de que los científicos lograran su cometido, Sonic le explica a Megaman sobre la Fuerza de Caos. 80. Sonic menciona que debe concentrarse e imaginar todo su mundo tal cual era. De esa forma Megaman restauró su mundo a la normalidad. 80. Por otra parte, Sonic fue distraído por Eggman y su mundo fue reescrito completamente diferente. Esta vez no había vuelta atrás. 80. Por esta única hazaña, los Sonic Tarts exageran el poder de Sonic descomunalmente con argumentos estúpidos. 80. Primero que nada, Sonic solo reescribió su multiverso. Incluso al siguiente cómic mencionan que esta vez no solo el universo principal fue afectado, 80. Sino que todos los universos alternativos también. De hecho, esto no es nuevo debido a que en el propio crossover también se menciona que todos los universos de toda la creación se verían afectados. 80. Y como pruebas más contundentes en una entrevista de Ian Flynn para Bubble King menciona que la Genesis Wave solo afectó el multiverso, el cual posee infinitos universos y esto también lo confirma Ian Flynn. 80. Hasta el propio cómic muestra como Sonic y Megaman apuntan a su propio mundo. Otros argumentan que incluso afectó el multiverso Archie, Sabrina, incluso a Image Comics. 80. ¿En serio se puede ser más tonto? En la propia entrevista menciona que el crossover solo fue Sonic y Megaman, nada más otras obras que forman parte de la editorial Archie no fueron afectadas, véase Sabrina, véase Archie, etc. 80. Veamos qué dice la entrevista. Pregunta. Sin embargo, esto plantea una pregunta. ¿Su plan era poder deformar los dos multiversos a su voluntad o iban a afectar todos los universos? 80. Como si Willy y Eggman ganaran, ¿habrían usurpado el reino champiñón? ¿Se apoderarían de Tierra Prime para que Old Man tuviera que pensar en otra forma de acabar con el multiverso? 80. ¿Doctor Who se habría visto afectado? 80. Respuesta. ¿Qué? ¿Quién? Este es el crossover de Sonic barra Megaman. No es necesario que se aplique en otras cosas. Y nada de esto. Sabrina estaba en Sonic. Sabrina existe en Archie. Punisher conoció a Archie. Por lo tanto, Marvel barra Sonic barra Archie existen en el mismo multiverso. 80. Tonterías. Sonic y Megaman. Eso es. Punto. 80. Realmente no hay mucho que cubrir aquí, ya que está bastante claro cuál es el problema con esto, pero seguiré la idea en caso de que haya un argumento a favor. 80. Ian Flynn claramente dice que Marvel, Mario, DC, etc. no son parte de la cosmología. Él enfatiza que tienes el multiverso de Sonic y el multiverso de Megaman. Ha habido personas que intentan citar a Ian que menciona a Marvel Not of Zone, pero claramente no está hablando del universo real de Marvel Comics. 80. Una imitación, según la definición de Google, significa una copia o imitación especialmente de un producto caro o de diseño. Realmente no debería haber ninguna necesidad de explicar por qué eso solo desclasifica de ser la verdadera Marvel. Eso significa que no tenemos nada en la cosmología aparte de lo mencionado anteriormente. 80. Con esto se demuestra que otras obras no se vieron afectadas por la o la génesis, así como por el control de caos. 80. Otros argumentan que Sonic resetió el Un Omniverso, debido a que Archie existe en Sonic y este se menciona como Un Omniverso. 80. Primero que nada, Sonic existe como ficción en Archie. De hecho, apenas tuvo un crossover con Sabrina donde se menciona que Sonic viene de otro reino barra realidad. 80. En Archie existen como simples cómics que colecciona Sale. 80. Lo leo, los cómics son realidades alternas en Archie. 80. Esas realidades vienen de otras dimensiones alternativas a través de portales, y para acabarlas se mencionan realidades. A menos que creas que una realidad equivale a un megaverso, déjame decirte que necesitas pastillas para la cabeza. 80. No hay ninguna prueba de que existan infinitos megaversos en Archie. Guiarse únicamente por Marvel es irrelevante, aquí debido a que Omniverso tiene múltiples definiciones. Nada está tallado en roca, como diría el gran escritor GM D. Mattis. 80. Sonic tiene su propio multiverso separado del multiverso de Mega Man, separado del multiverso de Archie, etc. 80. Incluso esto lo menciona Ian Flynn en una entrevista verbal. 80. Is Mega Man's universe part of the cosmic interstate, or somewhere outside it? Outside it. Mega Man's universe, his multiverse, if you will, is wholly separate from Sonic's. Mega Man is not a derivative of Sonic, or vice versa. They each exist in their own cosmos. 80. And it's because of the geniuses of Dr. Eggman and Miley and the chaos that they were able to bridge the two. 80. Ahora, también se argumenta que afectó Imash por su crossover con Spawn, y este menciona que existen en el mismo espacio pero separados por barreras dimensionales. 80. Pero de igual manera se mencionan realidades alternas, una variedad infinita de realidades. 80. Primero que nada, el simple hecho de que existan separados por barreras dimensionales es pura semántica, y esto tampoco atribuye que Sonic pueda afectar Imash, debido a que incluso en DC, antes se mencionaba que la quinta de existía en el mismo espacio pero separado por barreras dimensionales, y aún así seres multiversales, como por ejemplo el Antimonitor, no afectaron la quinta dimensión. 80. Y la prueba más obvia es que un autor de Imash, llamado Eric, menciona que no existen crisis en Imash. Lo que sucede en un cómic no afecta al otro. Si en la propia editorial no hay crisis, ¿qué les hace creer que Sonic, el cual es externo a este editorial, va a afectar Imash en su totalidad? Solo buscan desesperadamente a señas donde no las hay. Sonic únicamente afectó su multiverso infinito. 80. Ya expliqué anteriormente que las zonas son únicamente tratadas como universos alternativos, los cuales también son llamadas como dimensiones, o en ocasiones pequeñas zonas similares a la de los videojuegos de Sega, que se acceden a través de pequeñas ubicaciones en Mobius. 80. Por si acaso, de igual manera, Ian Flynn menciona que el canon de Sonic Boom no se cruza con el canon de Sonic Archie, y este no se cruza con el Sonic del canon de Sega. 80. Por lo que realmente Sonic Games no existe en Archie, y viceversa, son canons diferentes. 80. Obviamente una confirmación verbal tiene más peso que una escrita, más aparte el hecho de que el cómic se menciona que Mobius existe más allá de todo lo que es. 80. Por lo tanto, todos los diferentes Sonic media tienen un lugar de configuración completamente separadas. 80. Pero Leo, varios juegos aparecieron en los cómics, como Arabian Mix, Black Knight, Sonic Zornicles, etc. Entonces si comparten el mismo multiverso, eres un hater de Sonic. 80. Claro que sí, mi pequeño energúmeno, pero no. En la selección de cómics de Sonic, donde aparecen todos estos cómics de los juegos, hay una nota de Ian Flynn al inicio de este cómic, que menciona que las historias son directamente inspiradas en todos tus juegos favoritos de Sonic. 80. Lo que ya da a entender que son solo historias basadas únicamente en los juegos, pero no muestra que existan en el mismo multiverso. De todas formas, la entrevista que mostré anteriormente de Ian Flynn ya demostró lo contrario desde un inicio. 80. También tenemos el argumento de que existe un mundo real en Sonic, y que incluso este se vio afectado por la ola génesis. 80. Sonic Live nos presenta cómo después de que Sonic fue evaporado por Eggman, es llevado a una dimensión donde escucha voces exteriores. También puede ver siluetas de aquellos que producen esas voces. Sonic pudo traer a esos niños a la dimensión donde se encontraba, y lograron salir de esa dimensión. Y por eso también se argumenta que Sonic posee una dimensión superior. 80. Pero, el primer problema proviene de violar la interacción realidad-ficción, con el concepto mismo. Uno de los otros problemas proviene de que los humanos normales están siendo tratados como de dimensiones superiores cuando están literalmente restringidos incluso por los SWAT bots. 80. El concepto que se utiliza aquí es el del mundo real, dentro de los cómics. Esto se descarta en gran medida de la idea de un mundo real de dimensiones superiores o la posibilidad de que alguien escaleale. 80. Lo único que hizo fue una ruptura de la cuarta pared. Nada que ningún otro personaje de bajo nivel de poder haya podido hacer antes. Y después de este one shot de los noventas, nunca más se volvió a mostrar esto. 80. Esto también se aplica para los escaneos fuera del pane en que se encuentran al final de algunos cómics de Sonic, en donde Sonic interactúa con algunos editores y escritores de Sonic Archie. 80. Incluso en el escaneo de la derecha, Sonic viaja a la zona Archie, la cual también es tratada como una realidad alterna. 80. Pero estos escaneos no deben tomarse en serio, debido a que son simples notas, mini historias o invitaciones de la editorial hacia el público para mandar cartas. 80. Y bueno, por si acaso, también aclaro que hay una especie de zona de bolsillo dentro de Cthul donde existe una ciudad y está habitada por seres humanos. 80. Pero esto obviamente no es una dimensión superior, solo es una pequeña ubicación dentro de una montaña barra volcán. 80. Lo último que voy a tratar es Maginary World, del cual también llegó a ser llamado como una estructura de 20 dimensiones superiores, pero sin ningún contexto. 80. Imaginary World es descrito como una zona alternativa por la enciclopedia del cómic. 80. Esta idea parece haberse basado en el manual de WWE, que establece que era solo una dimensión. 80. Como se mencionó en los escaneos, Lumina admite mundos extradimensionales. 80. Wiktionari define la extradimensión como una jerga de ciencia ficción que significa 80. Se origina fuera de la realidad física conocida del universo. 80. Esto explica que Imaginary World es otra ubicación 4D, donde se originan los sueños de las demás zonas. 80. Es decir, sin esta zona no hay sueños. Al final, solo es otra zona alternativa. 80. Y dicho todo lo anterior, terminamos con Sonic de la pre-Génesis Wave. 80. En el apartado de Hacks tenemos 80. Manipulación de electricidad. 80. Al correr muy rápido, Sonic es capaz de generar electricidad para usarla como ataques. 80. Creación de torbellinos. 80. Puede girar tan rápido que genera un tornado el cual arrasa con todo lo que está cerca. 80. Así como también puede generar estos torbellinos de las manos. 80. Acrobacia. Muestra repetidamente gran agilidad, destreza y coordinación. 80. Puede realizar movimientos hipermóviles con su cuerpo. 80. Como cuando usa su Sonic Spin, tiene un control perfecto sobre su velocidad e impulso, 80. Capaz de correr a lo largo de muchos tipos de superficies. 81. Pseudovuelo. Se ha demostrado que el Super Peel Out es capaz de permitir que Sonic se lance para flotar sobre el suelo, 81. Además de mantenerlo en el aire. 81. Hackeo. Fue capaz de hackear y reutilizar a Eggman. 82. Conciencia de la cuarta pared. Se muestra para hablar constantemente con la audiencia, 83. Así como preguntar a la audiencia para pasar a la página del cómic en el que se encuentra. 82. Creación de escudo. Sonic es capaz de crear un escudo de energía para protegerse de los ataques. 83. Espejismo. Sonic puede hacer espejismos de sí mismos para confundir a los oponentes. 84. Inducción al parálisis. Al golpear con precisión grupos de nervios con golpes de puntos de presión de ritmo rápido, Sonic es capaz de derribar a oponentes físicamente superiores y causar parálisis en otros. 84. Reacción instintiva limitada. 85. Cuando se vuelve extremadamente serio. Se ha demostrado que Sonic es capaz de luchar como de costumbre y realizar maniobras evasivas sin prevención. 86. Manipulación de fuego. Puede crear llamas abrazadoras con su velocidad. 87. Manipulación de calor. Puede generar calor al correr, como cuando convirtió arena en vidrio. 87. Manipulación de agua limitada. Puede arrojar bolas de agua. 87. Generación de ondas de choque. Capaz de crear ondas de choque para derribar enemigos. 88. Invisibilidad. Puede girar lo suficientemente rápido para parecer invisible y luchar mientras está oculto a la vista. 89. Intangibilidad. Se muestra que es capaz de hacer vibrar sus moléculas para atravesar barreras y oponentes. 89. Manipulación de átomos. Capaz de marchitar objetos con vibraciones atómicas y se muestra capaz de afectar las moléculas de los objetos con su Sonic Spin. 90. Bendición. Protección ofrecida por los antiguos caminantes a través de su anillo 1 billón. 90. Manipulación del destino. Debido a la cantidad de energía del caos que Sonic ha estado expuesto, se ha convertido en la encarnación del caos, como lo mencionó el Dr. Eggman. 90. El es evidentemente impredecible. La constante inconsistencia es hipo en el nivel cuántico que arroja todo para asegurar la victoria de Sonic. 90. Anulación de poder. El aura de Sonic puede negar pasivamente las maldiciones y la magia que se usa contra él. 90. Absorción. Capaz de absorber anillos de poder y energía caos. 90. Negación de resistencia y negación de acasualidad limitada. 91. Reclamada por Mamot Mogul para que el destino mismo interviniera con su primer y segundo mandato. 91. Clarividencia. Llamado a un anillo de poder para el conocimiento. 92. Resurrección. Permitió que Sonic reviviera a su padre. 93. Purificación. Puede eliminar el control mental corrupto y restaurar a una persona a la normalidad. 92. Si se preguntan por qué no añadí su manipulación de la trama es debido a que es un simple hipérbole. 93. Esto se lo hace mostrarlo mucho dos veces y solo para invitar a los niños lectores a participar en un concurso de historietas sobre Sonic. 93. Incluso cómics después se muestran a los tres ganadores. 93. Pero realmente Sonic no tiene manipulación de la trama. 93. De ser así, hubiera sido fácil vencer a todos sus enemigos. 94. Y decir que no la usó porque no quiso u otra cosa es muy mala excusa. 94. Y eso, eso es de gente muy cochina. 94. Como Ultra Sonic tenemos 95. Regeneración. Naturalmente se afirmó que la transformación produce una vasta magia elemental que insinúa las magias Ixys que se originaron a partir de Energía del Caos y permitió que Naus se regenerara después de la dispersión. 95. Adaptación. Se muestra y se declaró que cambiar su forma para que coincida con su entorno tomando las formas de polar de Sonic. 95. Sonic Solar y Ecosonic. Sus transformaciones también le atribuyen manipulación sobre los elementos, como por ejemplo agua, tierra, fuego y hielo. 96. Creación de barrera. Puede crear escudos de agua helada y paredes de granito. 96. BFR Dimensional. Puede crear portales a una zona de su elección que succiona enemigos dejándolos atrapados. 97. Resistencia a la manipulación del tiempo. Resistió el rayo del tiempo que obligó al tiempo a fluir hacia atrás. 97. Con su superforma tenemos 98. Manipulación de energía del caos y proyección de energía. 99. Puede disparar ráfagas de energía del caos. 99. Empoderamiento de emociones positivas. Se dice que las emociones positivas y los buenos corazones de los demás 99. Fortalecen las esmeraldas del caos. 99. Intangibilidad. Es capaz de atravesar a otros. 99. Invulnerabilidad. Inmune de las corrientes de Perfect Chausen. Se refiere a sí mismo como invulnerable en su lucha con Knuckles. 99. Se encogió de hombro ante los golpes mágicos y físicos de Enerjack, junto con sus explosiones. 99. Y se refirió a sí mismo como invulnerable varias veces a lo largo de su pelea. 99. Le dijo a Megaman que ahora era invulnerable una vez que se convirtieron en Super y repitió la declaración después de que derribó un ataque. 99. Super Scorke también declaró que era invulnerable y los usuarios de sus superformas oficialmente ganan invulnerabilidad en la transformación. 99. Reality Warping. Declaró que Chaus Control es una versión más directa de los sueños en realidad. 99. Pueden remodelar la realidad a su imagen, simplemente hablando o solo con el pensamiento. 99. El poder de una sola esmeralda de Chaus se considera capaz de hacer cualquier cosa. 99. Creación de portales y manipulación de la gravedad. 99. Las superformas son capaces de crear portales y levitar objetos a otras dimensiones y a la zona del silencio. 99. Creación de campo de fuerza. 99. Capaz de crear campos de fuerza a partir de energía de caos. 99. Manipulación empática y manipulación de moralidad limitada. 99. Supersonic es capaz de revertir a los oponentes malvados en un estado más agradable y hacer que su voluntad de luchar sea inerte. 99. Su aura positiva puede deshacer efectos malignos y traer de vuelta la personalidad original de alguien. 99. Capaz de calmar a los seres de las emociones negativas, como cuando lo hizo con Perfect Chaus. 99. Los anillos de poder restauran la fuerza de voluntad. 99. Anulación de poder. 99. Capaz de neutralizar los efectos negativos en otros como los efectos que permiten la posición. 99. Y aquí terminamos con los hacks de Sonic de la pre-Genesis Wave. ¿Nos vemos? ¿Nos vemos? Terminado ya Sonic de la pre-Genesis Wave Continuamos con Sonic de la post-Genesis Wave Después de la ola Genesis, Sonic, Tails y Xyz Entre otros personajes recordaban vagamente su anterior vida Con un origen distinto al que recuerdo La onda Genesis también eliminó de la historia Cosas como la fuerza caos, Maginary World Y posiblemente también las infinitas líneas temporales que posee cada zona Así como su tamaño infinito Aquí Sonic es un tanto diferente Tanto que el agua a la Terra cuando antes no lo hacía Después de sufrir un ataque eléctrico Por parte de una máquina de Eggman Sonic se convirtió en lobo Sonic Unleashed En esta forma sus capacidades físicas aumentan Pero su velocidad disminuye También tiene la capacidad de estirar sus brazos para generar golpes devastadores Como tal Sonic puede estar en forma base Únicamente se transforma cuando es de noche A su vez que puede mantener el control de esta forma Logrando vencer fácilmente a robots de Eggman Y rápidamente llegamos al último crossover que tuvo con Mega Man Mundos Unidos Aquí nos encontramos con Sonic Man Del cual puede disparar mini ráfagas Fuego Y moverse más rápido que el tiempo Tapado De Mega Man Así como también disparar anillos Para inmovilizar a los demás Esta es una versión exclusiva de este crossover Por ende Después de este se supone que nunca existió Sigma Estaba usando los portales Genesis Para consumir todos los mundos de la existencia Con su máquina Ya sobrepasaba por mucho las montañas Y tenía a su lado un enorme ejército Sigma menciona que consumiría los mundos Sobrepasará las limitaciones Y tendrá el poder de infinitos mundos Pero solo eso Solo mencionó que tendría el poder de infinitos mundos Los cuales no son multiversos completos Mundo se refiere a un universo Incluso se mencionan infinitas posibilidades Seguido de que Blaze llama a su universo como mundo Esto también se trata dentro de los videojuegos Donde llaman mundo o universo Incluso todavía simples ataques podían afectarlo Los demás héroes incluso lo detuvieron Hasta que Sigma evolucionó a Sigma 3 Donde venció más fácilmente a los héroes Nuevamente Sonic y Mega Man Toman sus superformas para detener a Sigma Que solo había absorbido el poder de múltiples mundos anteriormente Sonic y Mega Man se veían con una gran ventaja Dejando a Sigma casi destruido Y ambos le dieron el golpe final Al final Trataron de arreglar todo nuevamente con un control de caos Pero esta vez no funcionó Y Sigma todavía existía como virus Solamente el colapso de Master Engine regresó toda la normalidad Incluso volvió Shadowla a la vida Ya que este había muerto anteriormente por la explosión de un edificio Su batalla final se desenvolvió contra Dark Gaia Quien fácilmente podía destruir grandes montañas Nuevamente Sonic se transformó en Super Sonic Sonic resistió uno de sus ataques directos Y contraatacó con su ataque Spin Dash Finalmente Sonic tomó impulso Y atravesó por completo la cabeza de Dark Gaia De esta manera salvando al mundo Ya que Dark Gaia lo ponía en riesgo Después de esto los cómics de Sonic tuvieron otra especie de cambio Donde se querían apegar más a los juegos Aquí Sonic apenas mostró derrotar una especie de prototipo de Metal Sonic Y ser tan rápido y ágil como para cruzar una zona similar a la de los juegos Y derrotar al verdadero Metal Sonic en una carrera Después de esto los cómics de Sonic fueron cancelados De igual manera antes de terminar me gustaría desmentir otro argumento usado por el fandom Y ese es acerca de la matriz dimensional Algunos usan esto para atribuir 11 o hasta infinitas dimensiones superiores al multiverso de Sonic Pero nada más lejos de la realidad La forma en la que la gente intentará justificar esta afirmación Es que hay una mención de una matriz dimensional dentro de los cómics Que es una característica atribuida a la teoría de cuerdas Sin embargo surgen problemas con esto cuando en general el término en sí mismo es vago No hay absolutamente nada que sugiera dimensiones superiores en este grado dentro del verso Lo que significa que ya actúa como una razón por la que debemos ignorarlo Eso condujo a los portales de Génesis Que permitieron puertas de entrada a otros universos Y alternativamente se dominaron otras dimensiones El problema ahora debería ser evidente Las dimensiones no se refieren a otras matemáticamente superiores Sino a otros universos Esto está respaldado por el hecho de que Yvrit vino de otra dimensión a través de un portal Génesis Como se dijo cuando Silver y Sonic están peleando Tengan en cuenta también que Archie casi siempre ha usado dimensiones En referencia a universos diferentes Decir que alude a dimensiones superiores literalmente haría a Yvrit de dimensión superior Haría de la dimensión Sol un plano de existencia dimensional superior completo, etc. Lo que estoy diciendo básicamente es que este argumento está plagado de problemas Ignora demasiado el contexto para que pueda ser tomado como algo potencialmente legítimo Esto haría irónicamente al verso de tener planos de existencia de dimensión infinita Si siguiéramos la lógica de que la matriz dimensional corresponde al equivalente geométrico Y así terminamos con Sonic de la post-Génesis Wave Y así es como se hace una ficha de Sonic Arch Y no mamadas que no llegan ni a 15 minutos de explicación En el apartado de Hacks Tenemos Inducción de explosiones Puede causar explosiones de gran extensión a través de la fuerza Creación de imágenes persistentes Puede producir imágenes ilusorias para confundir a los oponentes Corrupción Sosteniendo su persona durante un periodo prolongado de tiempo Después de la inhalación de energía de Dark Gaia Que se describe como altamente corrupto y mutagénico Esencia Capaz de causando una restrictura celular total Superó las tendencias agresivas inducidas por la energía Dark Gaia Y fue capaz de superar las alucinaciones causadas por su transformación Iroh Retuvo su libre albedrío después de ser mutado A diferencia de los otros seres infundidos con la energía de Dark Gaia En su superforma tenemos Manipulación de la realidad Al igual que en la pre-Génesis El post-Génesis es capaz de generar el control de caos Aura En su superforma puede generar un aura que lo protege Invulnerabilidad La superforma le otorga invulnerabilidad parcial a Supersonic Azusort Apliculación de la situación